... ...de Jenny Sevilla, hace unos 4 años que este evento está en marcha. En primer lugar, soy Jaime Aranda, uno de los fundadores y gestores de Working Company, primer espacio co-working de Andalucía, allá por 2011, y desde entonces hemos crecido mucho, ahora estáis en la segunda planta, tenemos otra planta arriba, y somos un espacio profesional, compartido, donde más de 50 profesionales de sectores muy diferentes trabajan a diario y comparten sus intereses profesionales, sus oportunidades, un café, un vinito, y con eso revierte directamente sus oportunidades a la hora de desarrollar proyectos o de afrontar retos profesionales mayores. Como ese es nuestro objetivo, que los profesionales que estén aquí encuentren colaboradores, encuentren oportunidades, pues organizamos muchos eventos profesionales que lo que persiguen en primer lugar es que se produzcan esas sinergias, se produzcan esos contactos y cada uno ya es libre de aprovecharlo como mejor sepa. Jenny Sevilla fue uno de nuestros primeros eventos, un evento que nace en Nueva York, donde una gente estaba aburrida de hacer todo el rato lo mismo, solo en su casa, y dijeron a todos los amigos, oye, veniros que vamos a echar aquí un rato, y así me entero de lo que estaba haciendo. Y antes lo hablaba con Emilio, no sé si es porque daban gelatina, o por el tema de la jellyfish, ¿no?, de la medusa, y se quedó con este nombre. No es una boda gitana, no vamos a hacer nada extraño. El objetivo es poner en contacto, por eso siempre hay el papelito, el objetivo es que charlemos, que nos conozcamos, y que más allá de los proyectos y las presentaciones que tengan lugar hoy, pues que nos llevemos, no sé cuándo nos vamos a reunir aquí hoy, supongo que en torno a las 30 personas, 30 personas que están interesadas en hacer y que se mueven profesionalmente. El formato del evento originalmente era, solo echamos un rato, trabajamos juntos, nos traemos el portátil, como alguien ha aparecido por ahí, y se acabó, pero resulta que la gente decía, y me hubiera encantado poder presentar este proyecto, no me ha dado tiempo a hablar con todo el mundo. Y entonces pensando en cómo podíamos solucionar eso, dijimos, bueno, pues si que esto se convierta en un pechacucha, o en un evento de grandes presentaciones, pues podíamos darle 5 minutos a esos proyectos para que pudieran presentar algo gráfico, o si querían poner algún vídeo que les pareciese interesante, y comenzamos a hacerlo y la verdad es que funcionó muy bien. Tanto, bueno, que yo creo que desde la quinta o sexta edición se viene haciendo así. Hoy es una gran edición, tenemos 6 proyectos que van a contarnos qué es lo que están haciendo, qué es lo que están proponiendo, pero antes de eso siempre hay una parte de networking inicial, donde el objetivo es ponernos un poquito cara, sabéis qué estamos haciendo, pasaremos después a las presentaciones, y al final tendremos otro ratito de networking, donde al que le dé vergüenza hacerle preguntas a los ponentes, pues podrá acercarse, y sacarle esa información secreta y valiosa. Para que todo esto funcione, nos dimos cuenta al principio que tenemos una cultura que no nos deja romper el hilo rápido y que nos cuesta a lo mejor empezar a bailar, nos gusta más ver cómo bailan los demás. Y como es un evento de networking, y no podemos ir a un evento de networking de incógnito, pues provocamos lo que va a suceder ahora, que es una rápida ronda de presentaciones, donde decimos quiénes somos, qué hacemos aquí, qué buscamos, o cómo pensamos que podemos aportar. Para muestra un botón, mi nombre es Jaime Alanda, una vez estudié arquitectura, después decidí montar un espacio de coworking, que era algo que en San Francisco se llevaba mucho, pero que en España nadie tenía ni idea, y a partir de ahí me lié a organizar eventos, a asesorar a emprendedores, a organizar temas relacionados con startups, y a formar en distintas habilidades más relacionadas con la empresa que con aquello de poner ladrillos. Mi objetivo aquí hoy es conocer gente que está haciendo cosas que a lo mejor el mes que viene puedan venir y compartir su idea. Y, Víctor, tu turno. Te puedes levantar, si quieres. Mi nombre es Víctor, soy ingeniero en telecomunicación, y tengo un compañero de Bernardo de una presentación para un nuevo tema de hoy, para el tema de la colaboración con niños con otros. ¿Lo ves? Sí, lo ves, soy compañero de Víctor. Soy Víctor, soy Ingeniero en Informática, y por eso estamos allí desarrollando todo lo que podemos de robots. Y por eso estamos allí desarrollando todo lo que podemos de robots. Gracias, María. Por tanto, soy psicóloga infantil, y me apetece colaborar con Bernardo en el proyecto de robots. ¿No? Sí, gracias. Sergio, soy empresario en el sector de servicios. Ya vine a un coworking, y salimos satisfechos y vuelvo por curiosidad y por enterarme de nuevas cosas. Yo me llamo Marcos Zamora y, igual que Leticia, trabajo en el Timo Sevilla, y estamos colaborando con Bernardo en el desarrollo de los objetivos dentro del robot para niños con otros. Yo me llamo... Yo me llamo Roquillo Japón, porque el nombre ya lo he dicho, lo sé cuantas veces de ellos. Soy ingeniero industrial, llevo trabajando 20 años en el mundo de la ingeniería, y hace algo menos de un año decidí dar el paso de plantear un proyecto propio. Me ha costado muchos años, pero bueno, aquí estamos. Ahora os contaremos un poco más de la presentación. Jorge. ¿Quién eres? Yo soy Jorge, soy compañero de equipo, soy licenciado en cirque del deporte, y vengo a presentar las burrujas. Yo soy Emilio y llevo una vez muy bien en el cine. Ya os voy relajados, ya no os levantáis. Eso, en miocodón, una vez estudié medicina, tengo una empresa de comercio exterior, de exportaciones, y tengo ganas de hacer otra cosa distinta, porque me ocurría que no soy, y pues aquí, a ver si conozco a alguien que podamos hacer algo. Gente aburrita que va a tremanos. Yo me llamo Irene, acabé este año un máster de economía social sobre la educación de emprendedores, con mi compañía y sigo haciendo las prácticas, donde estoy desarrollando proyectos, que os voy a presentar a la mamá. Hola, soy María José, soy nuevo, es mi primera vez, y soy de licenciado en Derecho y ADE, y estoy trabajando en un despachado que se llama La Doña del Diablo, nos dedicamos a propiedad intelectual, y he tenido la suerte de conocer a alguien y he llegado a probar las experiencias. Laura. Soy Laura, sí, soy conmigo, y trabajo en la asociación de síndrome de la Perme, y ahora he venido para mostrar a una nueva empresa que me gusta, que yo investigo, como ha centrado en la necesidad de la salud. Yo soy Emilio, llevo ocho años como una consultora, me gusta mucho vender, me apasiona en las ventas, y el tía Adam Hymer, me apasiona para emprenderme de las startups, y ahora estoy montando todas las startups. Yo soy Bruno, soy belga, y empresario también de la empresa Aleup, que es una empresa belga también, y lo que hacemos es ofrecer servicios y productos informáticos para el mundo del deporte. Y aunque era empresa belga, yo vivo aquí en Serena desde hace un año, y la idea es empezar a hacer cosas también aquí en España, para conocer a la gente o a... Hola, hola. Iván, arráncate por ahí, ya vamos para allá. Buenas, yo soy Iván, soy sevillano, aunque no lo parezca para los que... para los que vengan ahí fuera, yo me tiro por la mañana en la asociación. ¿Tiene casela? Sí, no sé. Entonces no me lo creo. Entonces no me lo creo. Lo que... Yo soy... soy algo raro, la gente se le preguntará qué me dedico, y en parte con razón hasta hace poco. Desde hace poco más de un mes, estoy con un nuevo proyecto, startups de comercio electrónico, y aparte estoy, colaboro como asesor, podríamos decir, con un grupo empresarial en temas de innovación y al mismo tiempo me apunto a un bombardeo, estoy siempre con otros proyectos, ayudo también a la gente y a la comunidad y encantado de echar una mano en lo que pueda. Yo soy María, publicista de Acción en Pública, voy a presentar dentro de un poquito el proyecto Vicente y nada, también me dedico a la consultación online, me ha tenido contenido por el estado de SEO, me gustan mucho los networking y siempre que hay un evento de este tipo me apunto y no fallo. Yo soy Fago, me dedico al desarrollo web en una empresa que se llama 01 y aunque parezca raro, también se hubiera llevado al derecho. No, es seguro. Y pues sí, me aburro y entonces me dedico a inventarme cosas. Las chicas son raras. Hola, soy Natalia, soy periodista de Acción Media y vengo a conocer un poquito más el proyecto de María. Presión, presión. Hola María. Me llamo María, soy autónoma, me dedico a la comunicación en general y tanto lo que me salga prácticamente, consultoría, etcétera, porque eso le da mucha gente que me ayuda. Me metemos cara de ONG y bueno, mi principal cliente es el colegio de abogados para los abogados aquí. Y ciertamente, ciertamente me gustan este tipo de cosas porque mi principal cliente es un poquito aburrido. Entonces necesito refrescarlo con nuevas ideas, con nuevas cosas y siempre de vez en cuando me cuento algo, salga o no salga, me lo paso bien, que es lo importante. Hola, mi nombre es Marito, soy nuevo aquí. Actualmente estoy estudiando el grado superior de informática. Anteriormente estudié el medio, que es el sistema microinformático y redes. Estoy aquí para conocer contactos y demás. Principalmente yo me dedico actualmente a lo que es el diseño web, el desarrollo en plataformas sobre PrestaShop, Wordpress, Social Media, todo lo que tenga que ver con el mundo de la informática me gustaría abarcarlo. ¿Quién eres ingeniero para SAP, abrir esta pegatina? Yo soy pero no lo he conseguido. No sirve. No sirve si me puedo. ¿El ingeniero de al lado? A ver si estoy haciendo el mongo en los generales. Perdona. Soy... Soy Fran, soy el que ha diseñado las pegatinas. ¿No? Vengo a presentar el proyecto del ROCAP con mi Eva, con Miguel Ángel y con alguno más de edad. Y nada, pues soy informático y de vez en cuando pienso cosas y las llevo a cabo. Hola. Hola. Soy Miguel Ángel, soy amo de casa. Y hace rato libre he estudiado ingeniería informática, desarrollo de aplicaciones móviles en EOS para Apple Watch, diseño web y demás. Y vengo acompañando a Fran. El proyecto es ilusionante que os va a ilusionar a todos. Un montón. También hace pegatinas. Hola, soy Benito, soy uno de los socios de una empresa, bueno, una academia de nuevas tecnologías para enseñar programas a niños a partir de 7 años. Se llama A.V.L. Arco de, estamos debajo de Bernardo, que es el que nos invita a co-working. Y estamos en la localidad de Gine y venimos a conocer gente y a presentar nuestro proyecto. Yo soy Carlos, hola Carlos, ingeniero informático, 20 años asalariado, vengo a la crisis de los 40 y me embarco con Benito en la venta. Lo dejo todo, la estabilidad de todo, para embarcarme en un proyecto que yo creo que es ilusionante, que es enseñar a programar y robótica a niños, pues así, niños a partir de 6 años. A través de Scra, Minecraft, Windows... ¿Qué tal? Ya, ya, ya. Yo soy Jaime, soy el tío de Nono, que es la primera vez que vengo, he venido para conoceros y me dedico básicamente al mundo del marketing en empresas educativas. Y bueno, la intención es conocer a mí. No quiero decir nada, ¿no? Yo soy Luis, soy diseñador gráfico y es la primera vez que vengo y vengo acompañando a mis compañeros de Vicente. Yo soy Salvador Buenes, yo trabajaba en un banco, tuve unas cuantas ideas, dejé el banco, me metí a desarrollar las ideas. Y desde entonces, hace cuatro años, no he parado de emprender y ahora pues vengo apoyando otro proyecto, que es el de Vicente, para ver la presentación. ¿Tiene bien? ¿Puedes organizarlo por ahí? ¿En un banco? Soy Manolo, soy general, no soy empresario agrícola. Soy uno de los promotores del espacio cultural La Revuelta, que está aquí al lado, en la calle 7 Revuelta 33, al lado del Café Europa. Y también soy accionista, participo en un medio de comunicación, un periódico digital, que hemos lanzado hace dos meses, que se llama XYZ. Yo soy Elisa, era periodista, ahora soy periodista saludable. Emprendí un proyecto que se llama Locución Terapéutica, habla con éxito, habla con amor, para que traslademos por fin una comunicación positiva y efectiva a la vida diaria. Y cambiemos desde el hace mal tiempo, porque llueve, hasta el merece la pena, porque el merece la alegría. También vengo a apoyar a Bernardo, porque me encantan las nuevas tecnologías y estoy colaborando con él para descubrir otras formas de utilizar esas herramientas que de verdad sirvan a las personas. Hola, yo soy Mateo, como veis estoy conciliando vida familiar. Vento, vente, sin ningún tipo de conflicto. Me está hablando aquí, magníficamente. Yo hace tiempo, bueno, de profesión, soy vendedor. Llevo muchísimo tiempo en el maravilloso mundo de las ventas. Me llevé mucho tiempo en el mundo de los consumidores informáticos y la imprenta tradicional. Antes de que muriera y de que el papel desapareciera, porque desapareció en Salte, y Salte a uno consultor de informática, afortunadamente, o no sé si afortunadamente, IBM, pero ya no estoy en ella. Entonces estoy llevando a cabo asesoramiento. Me gusta relacionarme y lo que sé hacer es vender. Vender y conocer y relacionar. Oye, tú tienes un proyecto, pues yo creo que esto te puede venir bien y networking, que me encanta el networking. Olé. Mateo, ¿qué te parece esto? Bien. Es uno de los que tienen que programar. Los que tienen que programar con nosotros. Sigue presentando por aquí. Yo soy Eva, soy diseñadora gráfica y diseñadora web. Y vengo aquí con Fran, Miguel y Rafael, que aún no han llegado para hablaros de nuestro campo. Es la más guapa de los partidos. Yo te lo iba a decir ahora mismo, que tú no me... Pablo, mi nombre es Pablo Ruiz, muchos me conocéis. Me dedico al tema tecnológico, tengo desde hace dos años una empresa tecnológica. Y bueno, en la empresa pues damos servicios integrales tecnológicos. Y cualquier problema que pueda tener un cliente nuestro en el ámbito tecnológico, le buscamos la solución, si no se lo damos nosotros, le buscamos la solución. Gracias. 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 Pues os voy actualizando lo que os iba comentando antes, mientras entran las últimas adquisiciones. Ahora sabéis un poquito más de la gente que está aquí. La idea es que el de marketing hable con él de la escuela, que todos los que no conocéis a Bernardo, hablar con él, me echéis un cafelito, un tema y sobre las 7, 7 y 5, comenzaremos por las presentaciones. La idea en las presentaciones es que tenemos esos 5 minutos de presentación, que ya sabéis los stickers, y luego los interesantes feedbacks que podamos dar después. Bueno, alguna gente dice que a veces la Yeli puede ser demasiado agresivo, que no esté acostumbrado a esto, explicaros que no es agresividad, que es un afán por ayudar a que el proyecto pues mejore, a que la presentación sea más interesante, y suelen ser aportaciones que creo que es un rol en que todos los ponentes acaban agradeciéndolas. Ahora Marina y su compañera, que no me ha llegado... Eugenia. ¿Cómo? Eugenia. 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 Eugenia, presentate, ¿quién eres? A ver, viene acompañándome. Ahora confío que ella lo ve. Mira, mira, me va a presentar. No, no, presentate tú. Aquí mismo estoy. Es la única que ha lanzado el espacio. Claro, desde todo vacío y aquello ahí. Mi nombre es Eugenia, estoy de comunitaria por Marina, vengo acompañándola y ella trabaja en el facho de lo que yo. Seguro, Marina, seguro que él te puede presentar. Hola, qué tal. Bueno, yo soy Logopeda, también trabajo dentro del ámbito de lo que es la neuropsicología y bueno, tengo un gabinete y llevamos trabajando con niños con dificultades con lenguaje y comunicación. Ahora tenemos una asociación de trastornos específicos del lenguaje. Y bueno, pues nos hemos adherido un poco a la propuesta de Bernardo sobre el robotío. Así que estamos muy interesados en quien esté. ¡Bernardo! 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 Solo nos queda que se presente Nono. ¡Bernardo! Hola. Hola, Nono. Me llamo Antonio. Bueno, me dicen todos mis amigos Nono. Conocí a Jaime hace tres años y medio cuando empezó lo de la Yelle. Una vez estudié psicología. Pero me dedico a hacer fotos, vídeos, diseño web, presentaciones, formación. Todo lo que me eche. Y colaboro con Jaime unas veces en la planta 1 ayudando a los co-workers o lo que haga falta. Igual que Iván también va a ayudar aquí con los compañeros. Pues nada. He sabido un poquito más de cada uno. Mezclaros, pintajes, promiscuidad. Y en unos minutitos nos vemos por la primera presentación. Bienvenidos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!